Bueno, comenzamos una de las sesiones más interesantes de todos estos relatos. Realmente Génesis 3 nos va a llevar a entender muchas de las cosas. Todo lo que hemos visto anterior en Génesis 1, Génesis 2, cómo fue creado el hombre, cómo está totalmente relacionada la creación con el ser del hombre, cómo Dios ha creado todo bueno, la inmortalidad del hombre, el tiempo que pasaría en la tierra, su destino. Todas estas cosas no son muy complejas de entender. ¿Por qué? Porque no son las que hoy vivimos, porque no es la realidad en la que estamos hoy involucrados, sino que es otra. Nuestra realidad de hoy en día es la realidad después del pecado. Por eso, este capítulo 3 nos va a dar las claves para la comprensión, no sólo de lo que estamos viviendo ahora, sino del cambio radical que esto supuso en el hombre y en toda la creación. Vamos a comenzar por plantearnos una de las preguntas más complejas, una pregunta que se ha planteado toda la historia del pensamiento, y es la pregunta sobre el mal. Dicen que el mal es un lugar filosófico. ¿Por qué un lugar filosófico? Porque es en el lugar en el que acaban todas las preguntas sin responder. Se ha intentado resolver desde los inicios de la humanidad. Y yo voy a utilizar hoy una definición que utiliza santo Tomás de Aquino, en la época medieval. El mal es la ausencia de un bien debido. Vamos a ver si lo entendemos. El mal es una realidad que hemos experimentado todos los hombres de todas las épocas. A nadie le es el ajeno el mal. El sufrimiento, el dolor, los problemas, la angustia, es algo que todos los hombres hemos vivido. Y ante lo cual las respuestas son complejas, bastante complejas. Esta definición de santo Tomás, de ausencia de un bien debido, la explico con un símil muy sencillo. El símil del queso. Es como un queso gruyere. Tenemos un queso y el queso gruyere tiene agujeros, ¿verdad? El mal es ese agujero en el queso. Es decir, donde debería haber queso, no lo hay. El problema es que el agujero nunca existiría sin el queso. El agujero sólo puede darse en el queso. El mal es la ausencia de queso. No ha sido creado por Dios. Hemos visto que Dios ha creado todas las cosas buenas. No ha habido nada que Dios no creara bueno. La creación es ontológicamente buena. Por lo tanto, Dios no ha creado el mal. No ha creado nada malo, sino que dentro de la bondad ontológica de las cosas veremos cómo hay ausencia de bien en determinados momentos y veremos debido a qué. Y eso es el mal. Pero ¿cómo comienza el mal? Este es el relato que nos va a mostrar dónde comienza el mal y cómo comienza el mal. Para ello, tenemos que volver a nuestra escala del ser. Decíamos que Dios creó el cielo y la tierra. Y que cuando hablábamos de cielo, hablábamos de todos los seres espirituales. Y cuando hablábamos de tierra, todos los seres terrenos. Pues bien, el mal comienza en el mundo espiritual. Un mundo creado, pero un mundo caído. ¿Qué se va a poner a la acción de Dios? Se va a oponer a que el hombre encuentre su camino. Veremos que toda la historia de la humanidad va a ser una lucha entre el bien y el mal. Y el hombre va a estar en medio. ¿Qué dice la tradición de la iglesia sobre esto? Esto no lo tenemos en los textos más que en una cita que ahora mostraremos, ¿no? Los seres espirituales son seres libres, pero su libertad es distinta de la nuestra. ¿Por qué? Porque decíamos que al estar fuera del espacio y el tiempo, ellos conocen de un solo acto, es decir, tienen todo el conocimiento del antesí, todo el conocimiento que Dios les quiera mostrar. Los distintos niveles o los distintos grados angelicales, por así decirlo, tienen que ver con el conocimiento que cada ángel tiene. El conocimiento que Dios ha dado a cada ángel para cumplir la misión que les ha encomendado. Por lo tanto, el ángel con una misión, por ejemplo, el ángel al que Dios encomendó la misión de anunciar a la Virgen María que iba a ser la madre de Dios, tenía un conocimiento de la encarnación, tenía un conocimiento de los planes de Dios. Esto es los distintos ángeles. Mi ángel de la guarda pues tendrá un conocimiento mucho más limitado, ¿no? Será mi historia o aquello que Dios le quiera revelar. Todos estos seres, nada más haber sido criados, tienen este conocimiento pleno. Y por lo tanto, toda decisión que tomen ocurre igual. Está en un solo acto, se determina en un solo acto. Pues bien, dice la traición de la iglesia que uno de los ángeles más poderosos del cielo negó a Dios. En su libertad decidió no adorar a Dios. Y fijaros lo que nos dice el libro de la sabiduría. Sabiduría 2, 24. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser. Esto ya lo sabemos perfectamente. Más por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando. Más por la envidia del diablo, la envidia del diablo. Este ángel niega a Dios. ¿Por qué? Lo niega por envidia. Nos acordamos también, como decíamos en las sesiones anteriores, ¿cuál es el destino del hombre? El destino del hombre, hombre creado a imagen y semejanza de Dios, es vivir la vida eterna junto a Dios. ¿Es este el destino del ángel? No es el destino del ángel. Sin embargo, el destino del ángel debería ser superior, porque el ángel es un ser superior al hombre. Al ser un ser espiritual y no un ser material, es un ser superior. Así que este ángel, el ángel más poderoso del cielo, muerto de envidia, pensó, primero, ¿cómo voy yo a adorar a un Dios que se va a hacer hombre, una criatura inferior a mí? Y segundo, ¿cómo un hombre, también una criatura inferior a mí? Tiene un destino que yo no puedo alcanzar. ¿Qué es la envidia? La envidia no es querer tener lo que el otro tiene, sino que el otro no tenga lo que yo no puedo tener. Eso es realmente la envidia. Y esto es lo que va a perseguir Satanás, el ángel caído, que en un momento de la historia, en el comienzo de la historia, decidió no servir a Dios. Y en un solo acto se condenó para siempre, porque su decisión es irrevocable, no tiene vuelta atrás. Este es el problema y este es cómo comienza el mal en el mundo, a partir de una criatura libre. Es al que llamamos el tentador. Podéis verlo en todos estos capítulos del Catecismo de la Iglesia, porque es interesante y que luego vayamos viendo todas estas cosas en el Catecismo de la Iglesia. 391-395. Se habla de la caída de los ángeles. Como no solo este, sino otros le siguieron y decidieron tomar la misma decisión que tomó Satanás. Dice, el tentador es aquel que aleja al hombre de lo que realmente es. Le aleja de su destino, le aleja de Dios. Lo que el ángel quiere es que el hombre no alcance el destino para el que ha sido creado. Y va a utilizar todos los medios posibles para que el hombre no entre en la vida eterna. Y vamos a ver cómo le funciona. Aparece en toda la historia de la humanidad. Apocalipsis 12-9 hablará de él como el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Todos estos nombres los reciben la Sagrada Escritura y todos los relacionamos. Son símbolos en los que rápidamente uno asocia el mal. Esto que hay veces que es difícil de entender o de comprender, que conocemos por la tradición de la Iglesia, conocemos por revelación, es de una importancia radical. No comprender esto tiene muchas consecuencias en la historia de la salvación. Pensar que esto es un cuento, es una manera de explicar por qué existe el mal, por qué existe el sufrimiento, tiene muchas consecuencias y tiene mucha importancia. Y la primera es esta. Minimizar la realidad del pecado original es lo mismo que destruir el significado de la muerte y resurrección de Cristo. Si esto que hoy vamos a ver no aconteció, nunca entenderemos por qué ha muerto Cristo. Lo veremos a lo largo de la sesión. Y solo quiero recordaros cómo las áreas de conocimiento del ser humano, la ciencia, la filosofía, la teología, la fe, es una luz muy potente para la razón. Nos permite acceder a sitios donde la razón no puede. Todas estas preguntas que se ha formulado la filosofía y la historia del pensamiento nunca han podido ser concluidas. Ninguna filosofía tiene una respuesta hacia el mal. Aquí tampoco la vamos a tener por completo, pero mucho más grande. Nos vamos a sumar al misterio del mal desde un punto mucho mayor que la historia del pensamiento. Y es justamente por esto. Porque la fe es una luz muy potente de la razón. Es algo que nos permite ver más allá de lo meramente material. ¿Y por qué he relacionado esto con la muerte y la resurrección de Cristo? Porque, como veremos en las últimas sesiones, toda la historia de la salvación está marcada por tres puntos. Uno es el que hoy vamos a ver. Bueno, por supuesto, la creación, que es el comienzo de todo. Pero al comienzo de la creación aconteció la caída. Después, el segundo punto va a ser la cruz de Cristo. Muerte y resurrección del Señor. Y el último, la parusía. Sobre estos tres puntos va a ocurrir toda la historia de la salvación. Y entre el primero, la caída y la cruz de Cristo, va a acontecer lo que ya vimos. Caída y redención. Vamos a comenzar con el texto para que no sea todo teórico, sino que podamos ponerlo sobre letra sobre letra. Dice así, Génesis 3, 1. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Arum, astuta. Veremos el juego de palabras. Había hecho. Una serpiente, una serpiente, criatura. Bueno, vuelvo a dar un paso atrás, porque esta es una dificultad que siempre tenemos. Estamos hablando en un plano simbólico. Se están narrando acontecimientos históricos que ocurrieron en un momento de la creación, de los que no tenemos testigos y que se narran de forma simbólica. Cada palabra, cada sujeto, cada sentencia tiene un significado que vamos a tratar de profundizar en ello. Serpiente. Decíamos, como en todas las culturas, la serpiente es símbolo del mal. Por lo tanto, entra el mal dentro de la escena. Pero este mal, dice con claridad, era la más astuta de las bestias del campo que el Señor había hecho. El ángel caído es una criatura que ha querido negar a Dios y, por lo tanto, ha usado su libertad para convertirse en todo lo contrario de lo que Dios le ha creado. Y entra en la escena. Entra en la escena. Y dice a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. El mal siempre comienza mintiendo. Comienza y termina mintiendo. El mal, el diablo, el tentador siempre nos engaña. Es el padre de la mentira, el padre del engaño. La mujer contestó a la serpiente. Podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis. De lo contrario, moriréis. ¿Y qué ocurre? Que cuando uno entra en diálogo con la tentación, sólo el diálogo ya te ha hecho caer en la tentación. La serpiente dice, Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. No es cierto. Dios les ha dicho que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieran de él, tendrían que morir. Pero Dios no les ha dicho de ninguno. De los demás pueden comer de todos, incluso del otro que está en el centro del jardín, el árbol de la vida. Pero la mujer, al contestar a la serpiente, ya cae. Dice, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis. Primero, había dos árboles en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento y el bien y el mal. El árbol de la vida ya se le ha olvidado a la mujer. Una vez que ha entrado en diálogo con la serpiente, ya se le ha olvidado por completo. Y del árbol del conocimiento del bien y el mal, dice que no comamos ni lo toquemos. Por lo tanto, la mujer también está mintiendo. Esto es lo que nos pasa siempre. La tentación es tremendamente pegajosa. En el momento en el que entramos en diálogo con el mal, ya hemos caído. La serpiente replicó a la mujer, no, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Fijaros la mentira enorme de la serpiente. Seguro que hemos leído este texto un millón de veces o lo hemos escuchado un millón de veces y no hemos caído en esta mentira de la serpiente. La serpiente le dice, no, no moriréis. El día en que comáis de él, se os abrirán los ojos. Es decir, conoceréis y veréis cosas que no veis. Y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. En primer lugar, el conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva no han experimentado el mal porque están utilizando su libertad apoyada por esos dones preternaturales que veíamos, ¿no? En lo que había un equilibrio entre el espíritu y el cuerpo. Había una tendencia siempre al bien. Pero lógicamente, todo ser libre es un ser capaz de elegir. Es un ser que sabe que hay un conocimiento de lo que puede y de lo que no puede hacer. Por lo tanto, no es un desconocimiento del bien y el mal, si no es una experiencia del mal. No tenéis experiencia del mal. Esto es cierto. Pero la mentira, las medias mentiras son muy peligrosas, ¿no? Seréis como Dios. Si coméis de esto, seréis como Dios. ¿Cuál era el destino de Adán y Eva? ¿Cuál es el destino de todo hombre? La vida divina. Ser como Dios. La serpiente les está diciendo que para ser como Dios, para alcanzar la vida divina, tienen que desobedecer a Dios. Tienen que romper ese límite criatura creador. Es Dios el que limita, no mi ser. Esto es la mentira de hoy en día. No hemos escuchado tantas veces decir a las personas que Dios me limita la vida. Que Dios me condiciona la vida. Que el hombre comienza a ser libre cuando se quita el estigma de la religión. Este es justo el engaño de la serpiente que aparece en Génesis 3 y que a día de hoy nos seguimos creyendo exactamente igual. Pensar que apartándonos de Dios podríamos ser como él. Cuando vamos a ver que van a conseguir todo lo contrario. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer y atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que también comió. Es la dinámica de la tentación. El primer paso de la dinámica de la tentación lo hemos visto. Entrar en diálogo con la tentación. Si Eva cuando la serpiente le habla gira la cabeza y se da la vuelta nada de lo que aquí va a acontecer hubiera acontecido. Pero ella entra en diálogo y aquí ya es engañada. Y una vez que ella ya es engañada con mucha facilidad continúa este camino. Se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer. El entendimiento, la razón es lo primero que queda ensombrecido por aquello atractivo. Pero ya no puedo razonar porque ya he sido engañada. Ya no puedo pensar si eso es bueno o es malo. No, es atrayente, dice la segunda. Atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Los sentidos también son seducidos y además esto me va a dar poder. Inteligencia en la sala de escritura tiene este sentido, ¿no? Poder, control, ¿no? Así que entra en esta dinámica como entramos todos cada vez que somos tentados, ¿no? La mente, los sentidos, la decisión. Y la decisión no necesita ninguna mediación más. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que tan bien comió. Ya no hace falta que la serpiente la diga nada más ni la convenzca de absolutamente nada más. ¿Y qué ocurrió? Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Comienzan las consecuencias del mal que veremos en la próxima sesión.